Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El diputado federal Antonio García Conejo Quien ha impulsado la construcción de la presa El Chigüero en Huétamo Informó que antes de que concluya el año La Conagua deberá tener listo el proyecto para la ejecución de la primera etapa de la misma O se perdería el recurso aprobado que es de 70 millones de pesos Están esperando el estudio de impacto ambiental El legislador federal aseguró que de no concretarse dicho proyecto Desde el Congreso procederían legalmente contra la Comisión Nacional del Agua Por otro lado vamos a actuar jurídicamente por supuesto No podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen Si se etiqueta el recurso de la presión es un mandato Y el ejecutivo está obligado a ejecutar ese recurso, ejecutar esas obras La presa El Chigüero podría beneficiar a 5.000 productores de la región de Tierra Caliente Y tendría la capacidad de regar alrededor de 750 a 1.500 hectáreas de diversos cultivos Principalmente de granos Para Cuasar TV, Fátima Miranda